Bien chicos, de undécimo, vamos a continuar esta semana con los temas de límites. Recuerden que estamos terminando la parte de límites. Y en esta parte quedó una partecita que nos hizo falta de la parte de límites en el infinito, sobre todo cuando lo analizamos desde el punto de vista con funciones radicales. Entonces vamos a darle continuidad, es un video, vamos a tratar de ser lo más corto posible. Y el ejemplo 1.16 me dice a mí que encuentre el límite cuando el límite de x tiende a infinito de la función raíz cuadrada de x más 2 menos la raíz cuadrada de x. Entonces jóvenes, si yo evalúo ese límite cuando x tiende a infinito de esta función de x más 2 menos raíz cuadrada de x, es decir, raíz cuadrada de x más 2 menos raíz cuadrada de x, vean que al sustituir aquí el valor de infinito, el valor de x, haciendo la sustitución directa, pues lo que me quedaría a mí es infinito, porque evidentemente si yo sustituyo infinito más 2 dentro de la raíz cuadrada, eso me va a quedar un número infinito, y la raíz cuadrada de un número infinito me queda otro número infinito. Menos, y evidentemente aquí también me queda la raíz cuadrada de un número infinito, me queda un infinito. Eso que está ahí se llama también una forma indeterminada. Entonces para poder quitar esa indeterminación, lo que nosotros vamos a hacer con las funciones radicales, evidentemente, es racionalizar como lo hemos visto en clases anteriores. Y la racionalización pues tiene que ver con el conjugado. Entonces veamos aquí cómo nos queda racionalizado esa función. Vean que lo que yo tengo aquí es la raíz cuadrada de x más 2 menos la raíz cuadrada de x, que es de la función de la cual nosotros estamos analizando. Entonces para racionalizar ya sabemos que vamos a multiplicar por el conjugado, y ya recordando esa parte, el conjugado era, pues evidentemente, cambiarle el signo a cualquiera de estos dos términos, o a estas dos partes de la función, y evidentemente lo más factible es cambiar el signo al segundo término. En este caso, si este está negativo, pues aquí pasa a ser positivo. Hacer la multiplicación de esta parte por su conjugado, evidentemente aquí aplicamos entonces lo que es el producto notable del conjugado, o si lo quiere analizar desde el punto de vista de la factorización, pues una diferencia de cuadrados. Sabemos que cada término, el primero como el segundo, lo elevamos al cuadrado, y la parte del denominador, pues estamos multiplicando a lo que tenemos en el denominador de la parte del conjugado, por 1, ¿verdad? Porque debajo de toda esta expresión, recuerden que aquí hay un valor de 1. Entonces 1 por toda esta expresión, pues me queda esa misma expresión. Al elevar el cuadrado aquí aplicando el conjugado, o la factorización por diferencia de cuadrados, pues cancelamos el cuadrado con el índice del radical, y lo que me queda entonces es igual a x más 2 menos x sobre la raíz cuadrada de x más 2 más la raíz cuadrada de x. Evidentemente, si usted simplifica los términos semejantes, x menos x se cancelan, y simplemente me queda 2 en el numerador, sobre la raíz cuadrada de x más 2 más la raíz cuadrada de x. Bien, entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita fue la parte de racionalizar lo que teníamos nosotros como una función radical. A esta parte que nos quedó, entonces le vamos a volver a calcular el límite, el límite cuando x tiende a infinito, de esa expresión que nos quedó. Evidentemente, dándole la continuidad y la secuencia, el contenido, el límite sin infinito, si yo hago la sustitución directa, jóvenes, aquí de infinito a infinito, pues me va a quedar un número dividido entre un número muy grande. Y nosotros en toda esta continuidad de este tema, de esta parte del tema de límites, que son límites en el infinito, sabemos que al dividir un número entre un número muy grande, eso va a tender a un valor de 0. Por tanto, la respuesta aquí va a ser el valor de 0. Ok, y lo podemos analizar gráficamente. Voy a utilizar para este efecto el programa de Derive, para poder analizar que realmente, cuando x tiende a infinito de esta función radical, pues evidentemente va a tender al valor de 0, o se va a ir aproximando a 0. Veamos entonces en Derive. La función que nosotros tenemos es la raíz cuadrada de x más 2 menos la raíz cuadrada de x. Al hacer su gráfica, vean que la gráfica es esta que tenemos por aquí, y entre más yo me voy alejando a los valores de infinito, vamos a ir haciendo más, todavía más, más, vean que me voy todavía acercando más infinito. ¿Qué va pasando con la gráfica? Evidentemente, se está acercando al valor de 0. O sea, todas las imágenes que yo tendría aquí, al reflejarse en el eje Y, evidentemente, se están acercando al valor de 0. Yo tiro otra imagen por acá, y cada vez que me voy acercando más, más, miren, valores más grandes, vean que la gráfica se va achatando más, se va acercando más al valor en su imagen, al valor de 0. Eso es lo que está pasando. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, aquí en el programa el límite de esa función, cuando esa sea infinito, positivo, vean que la respuesta que me da el programa es el valor de 0, porque lo podemos analizar gráficamente, y al aplicar su límite, pues ya vimos que es el valor de 0. Muy bien, entonces, volviendo aquí entonces a la presentación, ya habíamos entonces analizado esta parte, y vamos a hacer un segundo ejemplo. Veamos entonces el segundo ejemplo en la siguiente diapositiva, que va a aparecer en el ejercicio 1.17, donde me dice a mí que encuentre el límite de esta función, es decir, límite cuando X tiene infinito, de la raíz cuadrada de X más 3 menos la raíz cuadrada de X menos 2. De X menos 1, perdón. Lo primero que entonces que vamos a hacer es evaluar el límite de esa función al sustituir por infinito, y vean que también en este caso de aquí me va a quedar la raíz cuadrada de infinito más 3, al hacer la sustitución directa, menos la raíz cuadrada de infinito menos 1. Esta parte de aquí, infinito más 3, me va a quedar raíz cuadrada de infinito, y al calcular raíz cuadrada de infinito me queda un infinito, menos la raíz cuadrada de infinito menos 1 me queda infinito, y la raíz cuadrada de infinito me queda infinito. Por tal motivo, entonces me queda otra indeterminación, esa es otra forma indeterminada, por tanto debemos entonces de racionalizar. Al efectuar la racionalización aplicando el conjugado, entonces nos queda de la siguiente forma, nos queda la raíz cuadrada de X más 3, ya aquí cambiamos el signo del segundo término, de esta parte de aquí, más la raíz cuadrada de X menos 1, igual, tanto en el numerador como en el denominador. Al aplicar entonces, al multiplicar esta expresión por esta expresión de su conjugado, pues evidentemente estamos aplicando la parte del producto notable del conjugado, o, desde el punto de vista de la factorización, la diferencia de cuadrados. Vean que aquí entonces, cada término me queda elevado al cuadrado, con una diferencia, como lo hemos aprendido en clases anteriores, y abajo pues me queda el mismo denominador de la parte de la racionalización. Es decir, que yo multiplico 1 por toda esta expresión, me queda la misma expresión. Al efectuar aquí las propiedades de la radicación de los exponentes, entonces me queda que esto se cancela con el índice, y me queda entonces X más 3 menos, entre paréntesis, X menos 1. Y aquí hay que tener cuidado, jóvenes. Como yo tengo un signo menos, que antecede a este paréntesis que tengo acá, entonces lo adecuado y lo correcto es dejar siempre ese paréntesis ahí, de tal manera que este signo, pues me va a cambiar los signos de lo que yo tengo dentro de ese paréntesis. Entonces me va a quedar X más 3, y vean que, al hacer la multiplicación de este signo con lo que tengo adentro, pues me queda menos X menos 1, sobre la raíz cuadrada de X más 3, más la raíz cuadrada de X menos 1. Continuando entonces, vean que al simplificar términos semejantes, X menos X se cancelan, y 3 menos 1 es 2. Por tanto, toda esta expresión, toda esta expresión ya racionalizada, me queda 2 sobre la raíz cuadrada de X más 3, más la raíz cuadrada de X menos 1. A esta expresión entonces, le vamos a calcular su límite, que límite cuando X tiende a infinito, de la expresión que nos quedó ya racionalizada, de esta expresión que estamos calculando, de 2 sobre la raíz cuadrada de X más 3, más raíz cuadrada de X menos 1. Evidentemente, si ustedes se dan cuenta, yo estoy dividiendo un número entre un número muy grande, porque al sustituir el valor de infinito en esta expresión, pues me va a quedar 2 sobre un número muy muy grande. Y al hacer eso, entonces ya sabemos que ese valor es el valor de 0. Muy bien, creo que con estos dos ejemplos ha quedado claro entonces, cómo aplicar límites en el infinito, cuando yo tengo funciones que son radicales. Como tarea entonces, van a tener que desarrollarme el ejercicio 1.17, yo ya hice en este video el inciso A, y les va a quedar de tarea, pues desarrollar en casa el inciso B y el inciso C. Si yo nos permite, entonces nos vamos a ver en el otro video, de la continuación del tema, o de la temática del límite. Hasta el próximo.